A ver... ¿Qué hay por ahí? Que en principio son de los míos, no me deberían accenar. Aunque igual me han mandado... Me han mandado el helifalte... Que me arresten. Por haberme escapado. ¿Puedo subir por el muelle este? Para que no me vean. Que va, ¿no? Gracias, bro. Ah, este... Este hospital estuvimos con Helios, ¿acordáis? Que matamos a Tokiki. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. ¿Nora anda por aquí? Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale, gracias. ¿De dónde sacan a los reclutas nuevos? Tal vez estén lavando el cerebro de todo incluso... ¿Recordáis, no? Que vinimos de ahí, de ese lado. Y había perros por aquí... Y... Hola, gente. Oh, Abby. Este ahí con... ¿Qué va, no? ¿No los iréis contando? No, claro que no. La Abby es una matadona, tío. Bullying total. ¿Qué tienes? Tablillas, depresores linguales, orinales... ¿Hay algo quirúrgico? Hace un rato vi cosas de esas dentro. Gracias. ¿Están despejando la planta de abajo que recordáis que había infectados? Que mira con esa cara, Guilla. ¿Dónde te puedo hablar con ella? No, están ahí a su bola. No, creo que era la planta de abajo. ¡Ah, esta es la colega! La de los cajitos, la primera que matamos. Necesito suministros médicos. Puedes indicar más grande. Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablad en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Déjame salir, joder. Si sigues, te deslocarás el hombro. Nora. La otra es la que matamos. No crees que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? Le he hablado con Mari. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel. No tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... No es un sitio agradable. Bueno, está lleno de infectados. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Menos mal que sale con una médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. Y en esta sala también estuvimos. ¿Qué pasa? Nora. ¿A dónde vais? Vamos a por aquí. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, así. Deja apagamos la luz. No llamemos la atención. ¿Y estás bien? Espérate. Espérate. Ah, sí hay algo por aquí. No, no parece que haya moneda ni nada. No parece que haya moneda ni nada. Ah. Ha mencionado a Santa Bárbara. Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Espera. Espérate, ¿no vaya a haber por aquí monedita? No, no parece. No parece. La cosa se habrá ido de madre. Genial. Quiero moneditas. No, no hay. No hay. No habrá por ahí, ¿no? Amalas. Buscan volantes. Están contenidas y ha tenido suelte antes. No. Buena idea. Es que tengo que ir a este ritmo. Mira, ahora sí puedo correr. Ahora sí me deja correr. Antes no. Igual que las armas, antes no me dejaba. Ahora tampoco. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. Hola. Hola, 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 hola. Vale. Al principio por aquí no hay nadie. Vamos a ver si hay algo para rapiñar. Nada, nada, nada. Alcohol y trapo, mira. ¿Podemos fabricar algo con alcohol y trapo? Sí, botiquín. O dale al botiquín. Aunque seguro que nos encontramos por aquí algún botiquín, ¿eh? Por el tema de que estamos en un hospital. Por supuesto entraremos en... En un área con... Con infectado. Vale, vamos a tener que ir por ahí. Nuestro pues es grandecito, ¿eh? O por aquí. Vale, aquí nada. Nada. Unión de cuidado intensivo. Ahí no hay. O sea que podemos intentarlo por ahí. Vamos a empezar por arriba. Por el agujero ese que hemos visto. Por aquí. A ver qué nos encontramos aquí. ¿Tú qué tienes, amigo? Tijeras. A ver. Jake, no creo que logre llegar a esta casa. Daría lo que fuera por estar contigo y con Susie ahora mismo. Me escondo con algunos compañeros. La puerta está trancada y esas cosas están al otro lado. Esto está peor de lo que creíamos. No creo que venga nadie a buscarnos. Al menos no hay tiempo para salvarnos. Espero que llegues a leer esta nota. Espero que Susie y tú me recordéis. Os quiero muchísimo. Scott. ¡Mierda! ¡Scott! ¡Scott! X-Men. Vale. Lleno de pistolita. Eh... Lleno. Vale. Por aquí nada de nada. ¿Tú tienes algo? No. Esa puerta seguramente esté cerrada. ¿Vale? ¿Me matará el salto? No creo, ¿no? Vale, no. Esto es capilla, ¿no? Vale. Mira. Escopeta. Bien. Por cierto. Eh... No, hombre, no. Esto no. ¿Qué haces? No. Esto. Vale. Estamos cargaditos. Otra nota. Que han puesto aquí un hospital de campaña. Vaya. Seguro que van a volver a entrar hoy. Cada vez que van, solo vuelven la mitad de la unidad. Hemos perdido el laboratorio. Se acabó. Y perdón por haber estado pasando notas como si estuviéramos en el instituto. Pero no me fío de que nos oigan los soldados. No tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué no nos sacan de aquí? No dejan de decir que habrá una evacuación en cuanto sepan que pueden contener el edificio. Parece que no ven ni oyes lo que pasa ahí abajo. Creo que es el fin. No creo que intenten contener nada. Creo que lo que quieren es proteger los datos de la investigación. Tenemos que salir de aquí. Puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo. Esas cosas son capaces de lo peor. Nadie podría haber sobrevivido. No tanto tiempo. Es una putada. Pero están muertos. ¿Qué sugieres? Vea a Scott enfrentándose a los soldados. Están más que hartos. Vayamos a por él y busquemos una salida. Yo esperaría un día más a ver qué hacen los soldados nuevos. Un día y pasamos a la acción. Gracias. Menos mal que no estaba durante el brote. Fedra. Lleno. Mira, pastillas. Sí, señor. Sí, señor. Vale, trapo. Lleno. ¿Podemos hacer algo con eso? Va, pues vamos a hacer una de estas. Y de pastillas, 39. Esto está a tope. Estas son 50. ¿Botequines más rápidos? Tengo que ver más rápido al apuntar. No, hombre, no. Déjate de... De aquí, de terrorismo, anda. De vandalismo. ¿Tú tienes algo, amigo? No. Estos son de Fedra, ¿no? Sí, lo tienen escrito. Fedra. Urgencias. Traumatología debe de estar por aquí. Hacerse la cuarentena en la sala de emergencias. Vale, es por... Pabellón de emergencias. Pabellón de emergencias. Demasiado tranquilo, tío. Muchas esporas y demasiado tranquilo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Vamos, dame algo Niente Niente, niente Esto es nada en italiano Niente Pues ya sabemos que esta muchacha Se ve un poquito de italiano Al menos unas palabrejas Vale Tenemos esto Tenemos esto No, por aquí no Y tenemos eso Que va a ser por ahí Esto es Traumatología Vale, uff Tenemos un montón de sitios por donde pasar Y aquí otro Madre mía Mire, pastillas Tijeras Nos están dando un montón de provisiones Y ya sabéis eso es lo que significa Vale, vamos a entrar Un momentito a cirugía Hijos del mal Vale, entonces En vez de esto Vamos a poner la ballesta Tenemos fábrica Sí, vale Yo voy a decir la De acá No sé si por el otro lado A ver las otras salas Sí, vamos a ir por las otras salas Venga, sí Antes de De esto No sé que luego no podamos volver O alguna cosa de esas Aquí no vamos a poder entrar No 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 Oh Ahí hay un ¿Cómo se llamaba, tío? Un hinchado Vale, vamos A cambio un momento Aquí a lanzallamas Y vas a cargar el lanzallamas Que nos va a hacer falta En un futuro muy próximo Esto Vale, uff Lo que se viene Parada de ambulancias Vale Y esto No Necesitamos Así con generador Vale Ya sé de qué va Ahí el rollo Solo quedan Las unidades quirúrgicas Vamos a Ah, mira Vamos a Terjekei Por donde están Los chasqueadores A A buscar Medicamentos Y va a haber Un generador Le vamos a dar El generador Vamos a volver Por aquí Pero mientras Volvemos Nos vamos a encontrar Al grandullón Saliendo de esa puerta Fijo Fijo que va a ir De eso la cosa A ver Ahora se va a levantar Esto que es en la cama A quien corresponda No podéis tratarnos así Comprendo que hay mucha gente enferma Pero es intolerable Que me hayáis metido aquí Dentro Y me hayáis separado De mi esposa Llevo aquí sentado Más de tres horas Y nadie ha venido A decirme nada Me han puesto Un ungüento En la mordedura Y se han ido Me duele bastante Y parece que está empeorando Haga llegar esta nota A su supervisor Inmediatamente Un saludo Don Carter Don Carter Hija mío Don Carter Te quedaste en la mierda Joder pobre hombre Necesita energía Verá cuando le demos energía Verá cuando le demos energía Un momento Podemos crear silenciador No 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 A ver si podíamos crear Silenciador Para la Para la metralleta Pero ya estoy fantaseando yo Vale Ahí hay otro Hay uno ahí Otro aquí Joder macho ¿Cómo me lo hago? Vale Aquí hay un cable Que será para el generador Es que Necesita electricidad Necesita electricidad Tiene que haber un generador Por aquí Veis lo que yo os decía Todas se van a abrir Con electricidad Mira Este es de los que salen Fijo Fijísimo ¿Qué hacemos? Usamos uno de estos Sí ¿Y este también necesita electricidad? Sí Es que tienen así botones Lili no la líes No Doctora Kaila Higashi Steven No puedo seguir con esto Ya sé que debería llevar a cabo Las pruebas de registrar los datos Pero no soporto este dolor He acompañado a varios soldados a traumatología No debería haber entrado He visto en lo que se convierte en los pacientes Todo niño y adulto que entre aquí con un mordisco o arañazo Acabará perdiendo la cabeza Pero seguimos mintiéndoles He perdido irme a casa Pero no me han dejado Por alguna mierda de seguridad nacional Me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven tienes que sacarme de aquí Estoy a punto de venirme abajo Muy buenas Ars ¿Qué pasa? Buenísimo Maravilloso juego De mis favoritos Mi top de juegos están Fallout, Bioshock y The Last of Us Sí, he jugado al 1 como 4 veces puede ser Y esta es la segunda vez que juego al 2 Lo que pasa es que Quiero refrescarlo Ese igual se nos viene encima Quiero refrescarlo Ese es capaz de venir para acá Muy bien Míralo Vale Un lío que nos quitamos Es que no Se veía, se veía que iba a salir de ahí Pues nosotros lo jugamos por equipos online El 1 Yo es que lo probé online, tío Y no me gustó, tío El modo online Porque a mí me mola el rollo Este es supervivencia La aventura, ¿no? Y el online es Prácticamente un shooter Vale Y necesita energía Entonces por dónde iba Que vimos un hueco Porque por aquí no es Buenas, Mucle ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días No, no, no me des pista Me imagino que será por aquí, ¿no? ¿Qué va? Había que probar ¿A dónde llevan estos cables? ¿Por dónde será? ¿A dónde llevan estos cables? Venga, vamos a averiguarlo Todos llevan Aquí Ah, vale Que hay un agujero Sí, lo acabé El The Last of Us lo acabé Acabé el 1 Que está en el canal de YouTube El 2 Lo acabé Pero me apetecía Jugarlo de nuevo Porque Porque Ya sabes que lo jugué en su momento ¿No? Al poco de salir Y Me apetecía jugarlo otra vez Además también porque no está en el canal de YouTube Y quiero subirlo Vale, de aquí no Es que En cuanto demos energía Además hay cosas Por ejemplo El 2 Que no me acordaba Pero esto Sí tiene toda la pinta De que Cuando le demos la energía Va a salir Toda la peña Por aquí Loquísima Incluido el grandullón Vale Por aquí no Nada Si es que además Nos están dando tantas cosas Para decirnos Y yo Prepárate Prepárate porque se viene gorda Vale Aquí está generado Banco de trabajo Además para que preparemos el arma También Sí es como un shooter Dice Ars Te apetecía volver a sufrir Con los infectados Sí Mucho No hombre No, no lo dejes aquí Cargas Vale Y ahora Mira Vamos a cambiar Vamos a poner esto Aquí Venga Vale Y un momentito Vamos Bueno, sí Vamos Daño Le tenemos puesto algo de daño A esto ¿No? Pues Vamos a ponerle daño Y esto es velocidad de recarga Vale 60 Tendríamos 113 ¿Y a qué le podemos dar 113? Espérate A ver ¿Cómo andamos con esto? Peso la culata Más estabilidad Mira Paso de la mira Cadencia Y este que Este arma Me Reemplaza el cañón Para disparar tiros más potente No sé si merecerá la pena Por 80 De chatarra De momento El que sí le vamos a dar Un momento No puedo darle al lanzallamas Ah Qué mal Tío Bueno pues Vamos con las Copetas Ahí va Y tú Ars ¿Qué eres? Más de De Eli o de Abby ¿Qué personaje te gusta más? Todo el mundo dice Eli Obviamente no Pero hombre Los hay que le gusta también mucho Abby No sé si ponerle el daño a este tío O reserva chatarra A ver un momento El Recarga Por cierto Ya terminé de subir Toda la saga Metro Esta también subió el DLC De Los dos coroneles Y estoy Subiendo El DLC De Sam's story Velocidad de recarga No sé si darle Me lo pensaré Me lo pensaré Vale Pues de momento Lo dejamos así Y al que le estoy dando De vez en cuando Que a lo mejor me ha visto Pero solamente en directo Es al Al Days Gone No le No le voy a dar Aquí Y vamos a crear De estas Incendiarias Ah No puedo Que mal Y de estas Tampoco puedo Ah Bueno Venga dale Vamos allá Verá como la vamos a liar La cagaste Y burlancaste Si es que me da miedo Nada más andar por aquí Me da miedo ya A sabiendas de que De que esto funciona De que hay gente Como que se necesita energía Pero si la acabo de dar Y por ahí No puedo volver What? Que me está contando Ah vale Que le tengo que dar Aquí Si 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 Tu di que si Tu di que si Muchacha Créetelo Créetelo Ojalá No se abran Las puertas A menos que le demos Nosotros Tío No abran mucho Claro Te lo he dicho No, no, no Ahí no Mierda Vamos Vamos a una cosa No Vale Vale Y por aquí No hay más flechas Es que si no El gordo ese Nos va a salir Seguro Y claro Si nosotros Evitamos Bueno Nos quitamos De en medio A esta gente Me cago en tu padre Que me dices Ya chaval Vale Ese Meta la playa En la barre Debería hacérmelo Más fácil Vale De repente Vamos a fabricarnos Un Una cosa De estas Buah Bien Carga Mientras Y aquí Le habíamos dado Debería haber Una flecha Por aquí ¿No? Pues va a ser Que no Bueno Pues abre Ahí hay uno Tío Ahí hay uno Ahí hay uno De esos Míralo Hijo de perra ¿Te he escuchado Otro? No Vale 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 Pastillas Mira Esparadrapo También viene bien Dale ahí Al empastillado Vale Trapo Ok 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 Puerta Abre Abre ¿Qué? ¿Estás editando fotos O algo Mucle? Tú no te despertarás ¿No? No Uh Cuantas cositas Navidad Reyes magos Que bueno Mira Botiquín Pues igual usamos Ahora las pastillas Madre Está todo lleno De pastillas Algo así Y Todavía están Las narices Nada El tema De las ediciones A veces Cansa Pero luego Estás contento Con tu trabajo Vale Vamos a ver Lo de las pastillas Podría ser Podría ser Podría ser Este mueve más rápido Al apuntar Fabricado esto El doble de rápido Podemos darle A esta Serían Veinte Sesenta Y la otra ¿Cuánto costaba? Sesenta Eh Cincuenta Tenemos Sí ¿Esto qué es? Vale Dale aquí Y esta Y esta La siguiente ¿Qué es? Bombas caseras Más eficaces Vale Eh Es que me mandó Eh Más de Mil trescientas Fotos de golpe Y apañártelas Dios Las he ido recopilando Todo el año Y ahora me las manda Joder Macho ¿Pero eso qué? ¿Tu jefe o qué? De acuerdo No Aquí vamos a usar La escopeta Tío Porque aquí nos va a venir El grandullón El grandullón Y además Espérate ¿Cómo se hacía Triángulo era? Sí Vale Triángulo para incendiar Peor que mi jefe Mi madre Entonces se entiende Entonces se entiende Que las madres No entienden La tecnología De las ediciones Y Esas cosas Ojito Espérate Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Porque aquí Se va a liar a parda Al jefe Lo pudo mandar Tomar por culo A costa de perder El curro Pero con la madre No se puede hacer Pues sí Fijaos La puerta Se ha abierto La puerta Se ha abierto A ver Eh ¿Dónde era? Aquí El gordo ha salido El gordo de navidad El gordo de navidad ¿Tú estás despierto? Dios Pero que asquito Vale Y ahora Exactamente Donde tengo que ir Tío Que tengo que volver Por donde he venido Ah no Por ahí es verdad Que no habíamos ido Por ahí Verá Verá Que además Por donde ha ido El gordo Mira el reguero Que ha ido haciendo ¿Quién ha hecho eso? Tranquila Coges esa mierda Y te largas Sí Esa mierda Y también Estas Munición Yo estoy yendo Despacito Tío Porque En cualquier momento Nos llevamos Un sustaco No será esto ¿No? No Y llevo La dinamita En la mano Para que en cuanto Lo veamos Soltarle un dinamitazo Pero Me da Que de poco Va a servir Vale Por aquí No hay nada Por aquí Quizás Si vas aquí En la ambulancia Sí Pero en cuanto Lo abramos En cuanto Cojamos El Paquete Que bien En cuanto Cojamos El paquete Va a salir El bicho Fijo Oye ¿Por qué no lo abres? No va Va a estar aquí En el del centro No En este No cantes Victoria Abby Es que es muy especialita ¿Qué asco? No es No es No es No es ¿Cómo ¿Cómo se llamaban Esta peña? No es Un hinchado Es Una mezcla Es un híbrido Es una cosa Corre 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 Dale Triángulo Dale 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 Que viene Que viene Que viene Que viene Por aquí Entra Entra ¿Qué? No 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 Tío No Corre Corre Desgraciada Yo no sé Por dónde estoy Yendo Yo aquí Lo primero Que veo No Por aquí Venga Que asqueroso Te voy a cortar Una de las cabezas Hydra Eres una hydra Por aquí Por el tubo Por el tubo Por el tubo Lo veo Lo veo Lo veo Corre No puedo leer Ahora Gente Vale Vale Va a ser que no De un toque Nos mata Tú De un toque Nos mata Vale Por aquí Por dónde Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago No Esto no Este Por dónde Ah Que no hay para salir Que no hay para salir Por aquí ¿Por dónde? Aquí Uff Vale Vale Se deshace Se deshace Que se vuelan Más rápido Hostia Que aquí no podía Aquí no podía Ah Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Cambia de arma Javi Javi No Cambia de arma Réfaga Dos contra uno Mierda Para cada uno Javi Javi Que nos queda Sin munición ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre Corre ¿Dónde está? ¿Dónde están? No veo una mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Desde el principio no, por favor? ¿Qué dices, tío? No, no, que no es aquí Bien, venga, otro menos Espérate, no O sea, es verdad que tenía el lanzallamas Por si acaso Tiene que haber forma de salir Ostras, chaval Ha costado lo suyo Vamos a cambiar a normal Ahí va Coge Coge Hijo de perra Hijo de perra Vale, fabricate uno de estos Fabricamos otro Venga, sí Vamos a buscar cositas Trapo Tijeras no podemos Vale, estamos llenos Algo que podamos hacer con tijeras Ostras, es verdad que esto tenía munición especial Fabricamos munición de esta No 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 No, por aquí nada Por aquí ya me he registrado esta sala Vamos a cambiar a esta Ostras, carga Tenemos todas las armas Tenemos todas las armas en la mierda Vamos a fabricar munición de De esta Vale Y vamos a llevarla Aquí Esa Perfecto Por si debemos la jeta otra vez al nota ese Que a lo mejor esto es como la cosa, ¿sabes? Se va dirigiendo a cuerpo y cambiando de forma Película que si no la habéis visto os la recomiendo La cosa, el enigma de otro mundo La nueva está chula Pero la antigua es mejor, ¿eh? Mira esto Ah, no, ya hemos cogido Vale, pues No necesito que me des pistas Porque va a ser por ahí Fijo A ver Igual puedo ir allí Si Vale, pues ¿Con qué vamos? ¿Vamos con esto o vamos con la escopeta? Aquí tenemos más munición Y Su padre, tío Y tenemos que ir por los conductos de ventilación nosotros también Al loro Al loro Al loro Coño ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Otra, es como los chiquititos esos, tío Cúrate rápido Javi ¿Dónde está, tío? ¿Qué está ahí? ¿Dónde estás? Aprovecha cuando cogemos munición, tío O cogemos algo para atacarnos El mamocete Cabrón que está ahí Y así no lo puedo detectar. Vamos a ver tío. Ostra, no me queda munición. Listo. Mierda de sitio. Listo, no sé. Ya estoy que me perdí. Uff, pues te has perdido unas buenas escenas. Te has perdido unas buenas escenas, Mucle. Peleas con el chiquitito. ¿Por qué no fabricas? Ostras, nos falta. Nos falta, nos falta, nos falta. Eh... Dios. Te has perdido también que estamos en la mierda. No nos queda nada en cuanto a munición. Mira, a ballesta. A ballesta tampoco. Ostras, no nos queda nada. Ni de pistola. Buah, chaval. Pues sí que estamos en la mierda, tío. Mira, copeta. Eh... Carga. Aunque sea uno. Nos hemos enfrentado al grande. Eh... Nos ha matado una vez, pero lo hemos conseguido vencer. Luego el chiquitito que se ha separado de él. Nos acabamos de enfrentar. Y lo acabamos de vencer. Vale, ya parece que no... No hay nada más. Venga. Mira, lanzallamas. Vamos a cargar lanzallamas. Vamos a cargar lanzallamas. Vale, por aquí nada, ¿no? Porque esta la cogimos. Tío, ojalá se pudieran crear birote... Me parece un fallo del juego. Que no se puedan crear birotes de ballesta. Vale. Vale, un parking. Ahora aquí nos van a salir montones de bichos. Seguro. Seguro. Y vamos a tener que correr como locos porque... Nadie va a tragarse todo eso. Porque no nos queda munición. Literal, tío, es que... Me quedan 6 balas del fusil. Dos... Cartuchos de escopeta. Ahí dentro no hay nada, ¿no? Ah, una moneda. A ver, gente. Es guay. Cosas que pasan. Imagino que los birotes están muy rotos. Sí, a ver. La verdad es que sí. Que de un birotazo te puedes cargar... A un... A un bicho de estos. Vale. Recarga. No, no, no. Recarga. Ve, esto es lo que tenemos ahora mismo. Un... El... El fusil. Tenemos 6. La escopeta. Tenemos 2. Y tenemos 2 de estas. En cuanto se nos acabe eso, despídete. Que nos matan. Imagino que será por aquí, ¿no? Hombre, chatarra. Mira. Aunque más que chatarra me vendría bien la munición. Eh... Por aquí a lo mejor. Sí, mira. Vale. Veo luz, así que... Apagamos linterna. Yavi, de todas formas... No te relajes. Que aún nos queda camino. Hostia, cada niño. ¿Qué? Te están buscando. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu bicicleta. Tus amigos están por todas partes. ¿Tienes lo que buscabas? Sí. Tenemos que salir a toda leche de aquí. Oye. Sígueme. Me voy a tomar unos mentats. Muy Fallout. Regalito de Bethesda. Sígueme. Puede estar. Oye, ese eterno. y que vos tienes pensado traer acá en 2023 a ver yo tengo pensado cuando acabemos con este cual era el que tenía pensado así tengo tres en la lista que quiero traer próximamente uno el Alan Wake otro Fallout New Vegas que lo tengo ya instalado en el ordenador y a Plague Tale que también lo tengo ahí en el ordenador tendría que instalarlo ¿cuál te gustaría tío de primero? a mí me han dicho que primero ponga el Alan Wake lo sé ¿qué nos ha pasado? quizá hemos dejado de buscar la luz no van contigo esos puede ser vaya por dios Mucle en serio ni siquiera el Fallout New Vegas me sorprendes iré a ver cómo está Más Effect también lo tengo en la lista pero me lo tengo que comprar quiero jugarlo quiero jugarlo tarde o temprano lo jugaremos en Más Effect tú tranquilo te has quedado DLCs incluidos porque este lo jugaría yo junto con los DLC a ver si le gana en gráficos Mucle pero en el resto de cosas New Vegas gana es como decir yo que sé el viernes es mejor que los demás días de la semana pero claro tú dices sí pero los demás días de la semana son más y tienen cosas más variadas yo que sé ostras otra vez el sueño pero ahora la decoración la decoración la decoración es distinta y no es el piu 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 a ver que nos encontramos en la sala pagué 45 euros por todos los DLC para la PSD ostras chaval yo pagué creo que fueron 6 6 euros o fueron 4 y algo no me acuerdo por el Fallout New Vegas más los DLC porque estaba de oferta lo del sueño me recuerda al Mass Effect un poco no sé yo Mass Effect no he jugado he visto algún trocito algún gameplay pero solamente lo justo para saber cómo es el juego y demás un amigo mío que ha jugado me lo ha aconsejado también no tú lo conoces por aquí del chat paparrucha no veis yo lo cogí para ordenador con no sé si fue Epic Games o o Steam no me acuerdo cuál de los dos claro pero es que no estoy acostumbrado a jugar en PC tío es increíble que ya está en pie es que los escar son duros de hecho ¿por qué se pelean? estuve hace unos días jugando yo al New Vegas al principio para hacerme con los controles porque todavía me cuesta que yo hace que no juego un juego seriamente de ordenador tela típico de Owen creía que le habrías convencido de no ir de hecho iré con ellos si no vienes tú ¿qué? quizá ellos los hayas engañado pero a mí no ¿de qué estás hablando? la mejor Matascars de Isaac de pronto cambia de parecer y Owen no tiene que ver ¿verdad? no siempre he hecho lo correcto eres una cabrona Abby desde siempre estoy harta ¿quieres ayudar a estos chicos? aléjate de ellos antes de joderles también ¡sú! Abby ¿qué camiseta? la nutria ¿estás ¿estás bien? ¿y tu brazo? está mejor porque esta mañana ¿ha recapacitado? lo hará sí ¿puedes ayudarme a encontrarlo? está bastante alterado ¿a encontrarlo? se fue por aquí ¿por que esta mañana? ¿sabes? ya ¿puedes ayudarme ? ¿por qué? ¿por qué? o o o